En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rosario al Sagrado Corazón de Jesús. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh Amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh Amables Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente entrajado por los impíos en el santísimo sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, sacratísimo corazón en el divino amor en que te abrasas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrasas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración Jesucristo Dios, que por un inefable milagro de caridad te dignaste entregar tu corazón a los hombres, a fin de ganar enteramente sus corazones, escucha nuestras humildes súplicas y perdona nuestros pecados, de los cuales nos reconocemos culpables delante de ti. Echa una mirada compasiva a todos aquellos a quienes consagras los afectos de tu amable corazón, ya que lloramos y detestamos de todo corazón los zumpíos ultrajes, los desprecios, burlas y sacrilegios con que hombres ingratos te ofenden en todas las partes del mundo. Haz que honrándote dignamente en el adorable misterio de nuestros altares, estemos animados de los sentimientos de tu corazón sagrado, y que durante toda la eternidad, alabemos dignamente el amor que nos ha tenido tu divino corazón. Te lo rogamos a ti, que vives y reinas con el Padre y en unión del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Eterno, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, dignísimo de toda la alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rey centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, saciado de propios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de toda consolación, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Omnipotente y sempiterno Dios, mira al corazón de tu amadísimo Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te dio en nombre de los pecadores, y concede propicio el perdón de los que imploran tu misericordia en nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en unión con el Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oh corazón divino de Jesús, digno de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todos los virtudes. Dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes proferidas a tu amante corazón. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo te adoro con todas las fuerzas de mi corazón. Te alabo y te ofrezco las alabanzas de todos los más amantes serafines de la corte celestial y todas las que pueda darte el corazón de tu Santísima Madre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.